Todo el mundo tenemos derecho a migrar y a tener una vida digna, para mí fue muy difícil y para muchas personas lo es. Yo llegué con mi hija pequeña por violencia de género, pero no tenía red de apoyo, tampoco empleo. Es verdad que yo vine también a estudiar un doctorado porque era la manera de que podía entrar con papeles, mi hija sin papeles y bueno fueron muy duros los principios, limpiar casas, cuidar enfermos, alquilar habitaciones o vivir en espacios ocupados. Al principio fue muy difícil, muy triste, muy doloroso. Al tener yo una formación y una preparación, haber vivido violencia de género, pues me vinculo con el movimiento asociativo, con los movimientos de mujeres que están luchando por derechos y mi experiencia y lo que estaba estudiando me hizo desarrollar una metodología de intervención que funciona, que es eficaz, que se llama cartografía del proyecto vital y a partir de eso, junto con otras mujeres, pues decidimos, otras mujeres migrantes, otras españolas, es una mezcla, decidimos fundar mujeres supervivientes. De mujeres que han podido trascender la violencia, sobrevivir y a través de un proceso de resiliencia, de recuperación, pues se conciben como supervivientes, pero ya en otro plano desde la dignidad y desde esa capacidad de resiliencia y de humanidad y de ciudadanía, digamos. Es un itinerario personalizado para cada mujer, dependiendo si una mujer lo más urgente es la denuncia, pues hacemos una valoración del riesgo de llevarla al Instituto Andaluz de la Mujer, de que denuncie y damos seguimiento. Planificamos siempre con ellas, que eran talleres de autoestima, de espacio personal y después otro cuadrito de su apoyo terapéutico con una psicóloga, después otro cuadrito donde era búsqueda de empleo, ayudarle a hacer su currículum. Hay una convicción, hay un sentido vital que tiene que ver con esa esperanza de una sociedad mejor. Yo soy historiadora, entonces mi mirada humanista, digamos que me coloca en esa idea de un mundo mejor, un mundo justo, un mundo para mujeres, para hombres también, un mundo también donde la naturaleza la respetemos y entendamos que todos somos interdependientes. Casa Pumarejo tiene muchos años ofreciendo servicios al barrio, desde asesoría legal, plataforma de afectados por la hipoteca, nosotras que tenemos un comedor social. Empezamos a impartir talleres tanto para hombres como para mujeres y ha funcionado muy bien. Después, durante la pandemia, con toda esta crisis, pues ya lo abrimos también a las vecinas del barrio y a las personas que están en la plaza y a compartir el pan, la sal, las ilusiones, la esperanza, la alegría. Esa violencia es muy difícil de detectar, por eso es tan original, tan rompedor este documental, porque sensibiliza desde otro lugar. Nos legitimamos unas a otras de que eso que habíamos vivido de violencia no era un invento personal, no es que estuviésemos locas, sino era algo real. Y reconocernos unas a otras, y generar ese pacto vital de luchar con nuestro propio testimonio en contra de las violencias, pues es algo que te deja huella para bien y te crea un vínculo afectivo. Ahora, lo más imperioso es no dejarnos caer porque seguimos sin empleo, sin recursos. Nuestro afán es sobrevivir cada día. Esto ha sido muy duro los últimos años, pero también nos han hecho más humanas, más generosas, y también reconocer nuestra fragilidad. Y así como nosotras necesitamos una vivienda y comer, pues la gente de afuera también lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy fascinada. Y de verdad que me mongo, porque a mí no me gusta recrearme dentro, ¿no? Pero veo a las chicas y las mujeres maravillosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy jealous de que estarán así. sphere. Débita. En 1967 sancuosse. Dudela y no está al estar muy頔ени Malo. Gracias.